Un hombre de 30 años fue asesinado en el polideportivo del barrio Alameda en Tuluá. En el atentado sicarial, otra persona resultó herida. Hacia las 11.15 de la noche, sujetos armados se acercaron a la gradería del polideportivo Alameda, donde dispararon contra la vida de Jefferson, niño posada de 30 años de edad, quien murió en el lugar del atentado. En este mismo hecho, resultó herido otro hombre de 35 años de edad, quien presenta una herida en la pierna izquierda a la altura de la pantorrilla, ocasionada con arma de fuego. De inmediato fue trasladado a la clínica San Francisco de Tuluá, donde fue estabilizado. La policía investiga los móviles y agresores de esta investigación.